Se me fue Se me fue Se me fue Bendito se me fue Se me fue la mujer Allá para Nueva York Se me fue Bendito ese señor Se me fue la mujer Allá para Nueva York Y volverá Porque allá en Nueva York Ella no va a encontrar Ninguno como yo Tan bonito, tan bueno Y tan chulito Que le de los ratitos Que acá le daba yo Que acá le daba yo Que acá le daba yo Que cosa Se me fue Bendito se me fue Se me fue la mujer Allá para Nueva York Se me fue Bendito ese señor Se me fue la mujer Allá para Nueva York Deja ese diablo Por allá Pero que nunca regrese Deja ese diablo Por allá Pero que nunca regrese Pero que cuánto sufrirá Tan sola Y con tanto frío Sola y con frío Mira tu marisa De toñito el chillo Que está por ahí Deja ese diablo Por allá Pero que nunca regrese Deja ese diablo Por allá Pero que nunca regrese Y mira Y mira Sola pasará Toda la noche Y en vela Deja Deja ese diablo Que está rondando Por ahí Igual que yo Deja ese diablo Por allá Pero que nunca regrese Deja ese diablo Por allá Pero que nunca regrese Música Deja ese diablo Deja ese diablo Por allá Pero que nunca regrese Que la deja Deja ese diablo Por allá Pero que deja Ese diablo Te repito Deja ese diablo Por allá Pero que nunca regrese Pero total Le digo Pa' lo que sirve Esa negra Para venirme Con brete Deja ese diablo Por allá Mejor que nunca regrese Y si tú Te vas Te pensará Con tanto frío Yo siempre caliente Deja ese diablo Por allá Mejor que nunca regrese Mira ese barco Saliendo en la bahía Ahí se va La diablo Deja ese diablo Deja ese diablo Por allá Mejor que nunca regrese Y aquí con esta Te despido Si te quiere decir Por vete Deja ese diablo 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 Deja ese diablo